A tan solo dos meses de lanzamiento de Sonic la película 2 en los cines, parece que en las próximas semanas vamos a tener más información sobre este dichoso filme, pero ¿dónde y cuándo será? Pues eso lo comentaremos en este momento. Por medio de la cuenta de EGN en Twitter, se acaba de anunciar que el filme de la eriza azul estará en el evento del EGN FanFest 2022, y fue con esas palabras, ponte los zapatos y prepárate para ir rápido, porque Sonic the Hedgehog estará en el EGN FanFest 2022. Para el que no sepa de qué se trata este evento, es por así decirlo, una conferencia de contenido geek en general, porque estarán películas como Spider-Man No Way Home, series como las va a ser la de Halo y el final de The Walking Dead, y juegos como el de las Tortugas Ninja, La Venganza de Shredder o los Lego Star Wars de Skywalker Saga, y entre ellos estará el filme de la eriza azul para acompañarlos. No sabemos exactamente qué es lo que nos van a mostrar, solo tenemos la confirmación de la presencia del filme y del elenco de esta, pero lo más probable es que sea un avance de alguna escena de la película, algunos comentarios de la producción, o hasta puede que haya una fecha de la revelación del segundo trailer del filme, o tal vez en ese mismo evento lo den. Obvio siendo este último lo que mucha gente esperaría, pero hay que tener las expectativas bajas, porque puede ser algo muy sencillo y es mejor no generar un hype innecesario. El evento como dije, será el 19 de febrero a las 11 de la mañana en el horario del pacífico, que sería como a las 9 de la mañana en México, y en otros lugares de Latinoamérica podría variar, para que investiguen las fechas y podamos disfrutarlo todos juntos, pero dime qué opinas tú en los comentarios, esperas una información relevante o hasta el segundo trailer, no olvides suscribirte al canal para saber todo sobre Sonic, y así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!